Yo nací en Ronda, ¿y qué crees que le hagas? Mi abuelo fue el primero que a pieza te iba a matar con mulete con el sol. Y mi padre, el señor Juan, primero inventó la banderilla y luego inventó el chica. Yo, su indigno descendiente, aunque nunca inventé, he librado muchas vidas y en veinte años más he matado recibiendo con una estatua clavada cinco mil seiscientos bichos, o sea, sin recibir una cortada. Y mi padre, el señor Juan, primero inventó la bandera y luego 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 inventó la bandera.